muy buenas pintores este vídeo va para la gente que no pinta y si no pinta para quiere ver este vídeo pues el motivo bien fácil es para animar a la gente a pintar sus figuras yo voy a pintarme una figura en menos de 15 minutos seguramente tengas ese amigo que siempre te dice pintame las figuras pues a ese amigo le tienes que enviar este vídeo para ello voy a usar la novedad del señor los anillos una figura que me mandó la empresa Ginzburso y voy a usar las pinturas contrast y shades así si ya estáis listos pues vamos a por ello y primero en blanco ya que voy a aplicar pinturas shades y contrast y es bueno trabajar con una superficie blanca uso las 6 Cassandra Yellow para pintar la armadura y el pincel número 2 de la serie S de Artisopus esta pintura ya viene diluida así que no hace falta añadirle agua escoger la pintura apoyar la superficie que quieres pintar y moverla y ya la propia pintura se encarga de hacer el contraste para el cinturón y el protector vuelvo a usar otras shades y el proceso es el mismo este shade tiene el tono más oscuro así que es bueno que la mayor carga de pintura vaya para las ranuras también la uso para la ropa para darle más potencia de color al cinturón uso este magenta que es una contraste este tono voy a conseguir que resalte bastante más esa parte y combina muy bien con el dorado de la armadura como consejo sobre todo para los principiantes usar la punta del pincel para mover la pintura nunca uséis el pincel por completo la capa es una superficie bien grande así que primero voy a usar una shades que la pintura es más diluida y me va a ayudar ir poco a poco cubriendo la capa te recuerdo de mover la pintura con la punta del pincel fíjate que la mayor carga de pintura va hacia las zonas más profundas una vez esté bien seca la capa voy a aplicar una contraste para darle una mayor profundidad en las sombras es un tono más oscuro y con una mayor carga de pigmento voy aplicando y llevo la mayor carga de pintura hacia las zonas de sombra para las botas usa la contraste negro con un par de pasaditas ya vale la piel es una parte muy importante y si te pasas aplicando una contraste o una shade quedan bastante feas yo uso una shade y voy aplicando capas muy finas sobre todo intento dejar una capa bien fina en la zona de luz y en las partes más profundas voy aplicando más capas para conseguir un contraste te recuerdo que este vídeo es para principiantes así que no voy a pintar ni los ojos ni los dientes quiero que este vídeo os anima a pintar e ir poco a poco para el pelo usa la contraste bad moon es una contraste con bastante pigmento así que le añadí dos gotitas de agua para rebajarlo un poco por cierto lo que veis en españa podéis conseguir las contras y los shades en las tiendas goblin trader para las espadas uso la targor en este paso lo más importante es aplicar sombras en el filo donde aplicas una sombra pues al lado dejas una luz y así sucesivamente la parte plana de las espadas solo aplico una capa bien fina para darle un tono y te lo vuelvo a repetir mover la pintura con la punta del pincel para peana también uso un aceite y como pudiste ver en todo el vídeo estoy usando el mismo pincel estas pinturas se trabajan bien con pinceles un poquito más grande el 1 y el 2 van genial lo que vís en españa podéis conseguir estos pinceles en la tienda racing colors y lo que vís en otros países en la descripción de este vídeo tienes un link a varias tiendas por último le va a dar un poquito más de contraste al dorado sobre todo me centro en las zonas más profundas para terminar voy a decorar la peana voy a usar las hierbas de gamegras son muy fáciles de usar porque son adhesivas se pilla con una pinza y la apoyas en la superficie que quieras así de fácil y como toque final pues aplico un poco de suciedad en los bajos si aún sigues aquí te recomiendo que veas este vídeo donde te explico cómo pintar una figura también en 20 minutos con las técnicas básicas chicos nada más nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!